Sala, cuando ya va la cumbia de que la venece En mi vientecita, se ve muy cansada Cuando ya va la cumbia de que la venece Ay, vientecita, ay, vientecita Tú tenés un marco roso, me parece así Ay, vientecita, ay, vientecita Tú tenés un marco roso, me parece así Ay, vientecita, ay, vientecita